Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte acerca de una sonrisa que contagia, así que a sonreír. Proverbios 17-22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Se afirma que la risa es un remedio infalible. El saber reírse sanamente es un tónico que ayuda a vivir. Es la expresión feliz del sentimiento positivo. Quien no sabe reír carece del sentido del humor y de la buena comunicación. Se esconde detrás de la solemnidad de las almas pequeñas o inmaduras. La risa y la sonrisa son cualidades de los espíritus superiores. Abraham Lincoln, por ejemplo, hizo del humorismo su baluarte durante los difíciles días de la guerra civil norteamericana. En septiembre de 1862, convocó con urgencia a su gabinete para una sesión especial. Y cuando llegaron todos sus miembros, Lincoln les leyó el capítulo entero de un libro más bien cómico, que nada tenía que ver con la índole de aquella reunión. Y al término de la lectura, se echó a reír abiertamente frente a la extrañeza y la molestia de sus ministros allí presentes. Entonces Lincoln le dijo, ¿Por qué no se ríen ustedes? Yo me moriría de tensión nerviosa si en medio de esta guerra no supiera reírme también. Y ustedes necesitan de esta medicina tanto como yo. Es que, amigo o amiga, el espíritu alegre, con la risa que le acompaña, es un importante factor de salud. Combate la tensión emocional, mejora la digestión, elimina las úlceras del estómago y tonifica todo el organismo. Con razón el sabio Salomón escribió, El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. El cristiano debe ser alegre, sabe ser alegre, y sabe por qué. Y su gozo es permanente y profundo, porque no se apoya en una carcajada o en alguna broma ingeniosa, sino en la dependencia de Dios. Alguien escribió este poema anónimo, Sígueme, es hermoso, dice así, El valor de una sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que no la necesite, y nadie tan pobre que no puede enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios, y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes. Si encuentras a alguien que esté demasiado triste o cansado para darte una sonrisa, bríndale una de las tuyas, porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien ya no le queda ninguna que dar. Hermosas palabras. Por eso pregunto, ¿estás de buen humor hoy? ¿Tienes ganas de reír? ¿Estás haciendo lo mejor de tu parte para sonreír y para embellecer tu vida con buenos sentimientos? Quizás te agrade recordar que la sonrisa es una línea curva que endereza muchas cosas. Por eso practicarla es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!